¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo poner la alarma en Asus Zenafone Max. Empieza con abrir la aplicación reloj. Ahora pulsamos abajo la alarma. Aquí pulsamos la cruz y elegimos la hora y los minutos. Si quieres puedes introducir la hora también con el teclado aquí. Pulsamos y cambiamos los minutos. Ahora pulsa aceptar. Si quieres puedes también cambiar su sonido o nombrarla. Si quieres desactivarla, pulsa aquí y ya está. Muchas gracias por ver el video. Te invito a dejar un like, comentar y suscribir a nuestro canal. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!